¿Y María? Me ha pedido que la cura, que se ha tenido que ir antes. ¿Pasa algo con ella? No, ¿por? Mira, esto es confidencial, ¿vale? Pero mi padre lleva un par de días preocupado. Tiene la sensación de que le está dando largas. Bueno, yo no me preocuparía por María tampoco. Que tiene sus días. Pues ojalá tenga razón y se le pase pronto, porque los días se hacen muy largos cuando mi padre está en modo depre. Bueno, no te rayes. Jesús es un buen hombre y María le tiene muchísimo cariño, así que yo creo que pronto arreglarán todas sus movidas y ya está. ¿De qué movidas estás hablando, Pati? No, de ninguna en especial. No sé, sus cosas, sus movidas. No lo sé, David. Pati, tú sabes más de lo que me estás contando. Cámarina, por favor. Voy. Me voy a trabajar, ¿eh? Que el bar no se lleva solo. Luego hablamos. Hola. Hola. David. Espere, ¿qué pasa? Tienes un momento, quería comentarte unas cosas. Sí, claro. ¿Estoy bien? Bueno, estoy bien, pero un poquito confundido. Pues tú dirás. Es sobre tu madre. Gracias. Después de hacer mi turno, he estado haciendo unas averiguaciones y he encontrado algunas cosas sobre ella. ¿Tan pronto? Muchas gracias. Bueno, empecé haciendo una averiguación general en la red. Pero claro, tengo que buscar unos archivos que son bastante antiguos, de más de 20 años, antes del 2000. ¿Y has podido encontrar algo? Pues al principio nada, ¿eh? Pero bueno, luego hice una pequeña trampa con la base de datos, ¿sabes? Introduje el nombre de Marina y encontré varias coincidencias. Una de ellas es que hay alguien que está pasándole la ITV a un automóvil que le perteneció a ella. Seguí extraño. Bueno, puede ser un familiar o puede ser un comprador del coche. Pero el caso es que me quedé con la mosca detrás de la oreja. Entonces llamé a un colega, Sergio González, de tráfico. ¿Y eso se puede hacer? No, es ilegal. Vamos a ver, yo no puedo llamar a otro departamento para pedir información privada de un particular. Por eso esto tiene que quedar entre tú y yo. O sea, es confidencial. Sí, sí, tranquilo, no diré nada. Y lo agradezco mucho. Bueno. Mi colega me ha mandado esto. ¿Parece una multa? Sí, es una multa a nombre de tu madre. ¿No? Supongo que alguna vez la multaron, no sé qué tiene de extraordinario. Mira la fecha. ¿Septiembre de 2013? Tiene que haber un error. Vamos a ver, David, tú tienes una prueba real de que tu madre está muerta. No, no, no lo sé. ¿Y no conoces a ningún familiar de ella? Tampoco. Mi padre siempre me ha dicho que no queda nadie vivo de la familia de mi madre. Entonces nos enfrentamos a tres escenarios completamente distintos. La primera es que sea una mujer de una edad similar y con los mismos apellidos. La segunda es que sea alguien que está suplantando su identidad. Y tenemos una tercera opción que yo creo que es la más probable. Que mi madre está viva. La segunda es que sea una mujer de la familia 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 de